Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin se terminó el culebrón Messi. Messi ha anunciado ayer a través de una entrevista a un famoso medio que finalmente se queda en el Barcelona, como ya anuncié con antelación en este canal. Lógicamente yo vi toda la entrevista y eché de menos una cosa. Eché de menos una autocrítica. Bartomeu es malo, Bartomeu es lo peor, Bartomeu me ha fallado, Bartomeu, etc. Eso lo sabemos todos. Que Bartomeu no es el mejor presidente de la historia del Barcelona, ya lo sabemos. Que Bartomeu ha gestionado mal el equipo, ya lo sabemos. Que esta directiva no va a ganar las elecciones, ya lo sabemos. Pero he echado de menos un perdón, un perdón de un capitán del Barcelona. He echado de menos que el capitán del Barcelona, Lionel Messi, pida perdón a todos los millones de aficionados culés de todo el mundo después del 2-8 del Bayern. Y si no recuerdo mal, contra el Bayern no ha estado en el campo esta directiva, ni Bartomeu tampoco. Ha estado Messi acompañado con jugadores con la masa salarial más alta del planeta. Y tampoco lo he escuchado. Lógicamente, pues cada persona es como es. Messi es así y hay que aceptarlo como es. Y lógicamente cuando una persona es así, pues no va a cambiar. Pero sinceramente creo que Messi se equivoca en todo, en las formas, en el burofax, en no dan la cara, etc. Espero que algún día pida perdón a los millones de aficionados culés de todo el mundo, aunque lo dudo. Y ahora vamos con la noticia bomba de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante, acaba de informar que Messi, después de decidir que se va a quedar en el Barcelona, ha pedido tres jugadores al Barça para volver a ganarlo todo la próxima temporada. Los jugadores que ha pedido Messi son un defensa, un centrocampista y un delantero. El defensa es nada más y nada menos que el canterano y central del Manchester City, Eric García. Messi piensa que Eric García es el central que necesita el Barcelona. Es muy joven, tiene mucha proyección y tiene estilo Barça. Y cree que es el jugador o el central que debe fichar el Barcelona para que mejore, sobre todo en una de las posiciones donde más flaquea el club blaugrana. El segundo fichaje es un centrocampista y se trata de nada más y nada menos que del jugador internacional holandés que milita en el Liverpool, Wijnaldum. Messi cree que el perfil de Wijnaldum es lo que necesita el Barça. Un centrocampista todoterreno y una auténtica bestia en el campo, que tiene gol y mucha llegada. De hecho, lo hemos sufrido en la famosa eliminatoria en Anfield contra el Liverpool. El tercer fichaje que ha pedido Messi para que el Barça vuelva a ganarlo todo es un delantero. Porque ya finalmente y todo indica que Suárez no va a seguir. Suárez, al parecer, ya tiene todo atado con la Juventus y la semana que viene se va a hacer oficial el fichaje de Luis Suárez por la bequia señora. Y Messi, aunque está triste por la pérdida de su amigo porque no quería que Suárez dejara al Barcelona, pues lógicamente lo ha tenido que aceptar porque no ha tenido otra. Y ha pedido un delantero que puede suplir la baja del jugador uruguayo y, sobre todo, que le viene bien al Barcelona. Atención, el delantero que pide Messi para que el Barça opte para ganar todo la próxima temporada es el otro internacional holandés que milita en el Lyon, Memphis Depay. Messi cree que el perfil de Memphis Depay es lo que necesita el Barcelona en la revolución. Es un jugador muy joven, apenas tiene 26 años recién cumplidos y tiene mucha velocidad. Y, sobre todo, es muy técnico. Es un jugador con una técnica extraordinaria. También es un goleador y puede jugar en varias posiciones. Puede jugar de extremo derecho, de extremo izquierdo, de media punta y también de punta. Estos son los tres jugadores que ha pedido Messi para que el Barça lo vuelva a ganar todo la próxima temporada. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.